Buenos días a todos, gracias a los responsables de Siemens Gamesa y en particular de esta planta, gracias a los trabajadores de la planta porque nos abrís las puertas de vuestra casa, de vuestra casa de trabajo y porque habéis facilitado una visita donde vamos a acompañaros para comprobar efectivamente la que tiene que ser una jornada de alegrías, una jornada cargada de compromisos y, sobre todo, una jornada cargada de futuro en una producción, en una energía, en una gama de trabajo que, qué duda cabe, está en la actualidad pero, sobre todo, está en el futuro. Una visita a estas instalaciones de Siemens Gamesa en Lerma que teníamos prevista desde hace mucho tiempo y que ha tenido que retrasarse, desgraciadamente, también porque la vida de las empresas, de los grupos, no digamos de la política, tiene también sus momentos de dificultad pero que hoy, felizmente, podemos celebrar. No desconocemos, no lo hemos desconocido nunca, incluso en los momentos complicados, que Siemens Gamesa es un grupo líder. Lo es Siemens, lo es Gamesa, lo ha sido. Hoy, Siemens Gamesa es el líder en el mercado nacional en la fabricación de aerogeneradores. Es un grupo que tiene presencia y plantas, como sabéis, en diez comunidades autónomas y que ha tenido, y eso es cierto, queridos amigos, siempre una presencia y un compromiso. También, vuelvo a recordar, en momentos de dificultad en Castilla y León, con tres plantas, esta de Lerma, Ágreda, en Soria, y la del polígono de Villalonquejar, en Burgos, y con esos dos centros técnicos en Valladolid y Medina, que suponen, como aquí se ha recordado, hoy más de 430 empleos, de los que algo más de 100, creo que son 108, son los que la planta de Lerma tiene. Una planta que, como también se nos ha indicado aquí, y hoy va a ser fundamentalmente el objeto de la visita, ha sido objeto de una reciente inversión, en un cuadro, yo creo, que muy rico y muy elocuente de esfuerzo inversor del grupo desde su entrada en funcionamiento aquí. Una reciente inversión y ampliación que, junto a otras mejoras tecnológicas, le va a permitir hacer frente a lo que son las exigencias clave del mercado de aerogeneradores en este momento y en el inmediato futuro, y son también la explicación empresarial, industrial, pues de algunas reestructuraciones realizadas, que es la fabricación de nuevos modelos, que por las propias exigencias y el avance tecnológico son siempre mayores en tamaño, mayores en potencia, mayores en tecnología. Yo quiero hoy afirmar ante todos vosotros, que sois los protagonistas hoy de la visita, y también ante vuestros clientes y amigos, que las plantas de Gamesa suponen, suponéis, una aportación muy importante, por eso las hemos defendido siempre, por eso las sentimos siempre tan cercanas, para una comunidad como la nuestra, todavía más en una provincia como Burgos, más industrializados que la media de España. Una comunidad que ha encontrado en el sector industrial, a partir de la incipiente salida de la crisis en el año 2014, el sector económico que ha capitaneado la salida de la crisis y la recuperación económica. Una industria que en estos momentos está creciendo más aquí que en el conjunto de España, me remito simplemente a los últimos datos en relación a la industria, en relación a la producción industrial, y que, para bien de todos, porque es el objetivo fundamental de todas las políticas públicas, está generando empleo a buen ritmo. Mirad, en los últimos tres años, 32.200 nuevos ocupados en la industria, hasta superar en este momento, en el conjunto de Castilla y León, los 186.000 ocupados. Un empleo industrial, yo os preguntaba al llegar, que además tiene, como sabemos, unos mayores niveles de cualificación, de formación, que además deben adaptarse necesariamente a la rapidez de los avances tecnológicos y también unos mayores niveles de estabilidad. No solo nos preocupa el crecimiento en número del empleo, sino también la calidad del empleo y su estabilidad. Por todo ello, entenderemos, entenderéis, entendemos, insistimos, nuestra comunidad tiene muy claro su apuesta, su prioridad por reforzar su industria. E incluso en aquellos procesos de reestructuración o de marcha de industrias, la reindustrialización, la búsqueda inmediata de alternativas industriales. Esto se ha concretado en nuestra comunidad, además, en muy notables y singulares acuerdos. Acuerdos con los agentes sociales y empresariales en el marco del diálogo social, pero también acuerdos políticos, acuerdos parlamentarios. Yo he tenido esta legislatura en un Parlamento, en unas cortes regionales especialmente fragmentadas, la oportunidad de firmar un acuerdo político por la industria en Castilla y León con todo el arco parlamentario, que va desde el PP hasta Podemos y que pasa, lógicamente, también por otros grupos como el Partido Socialista, líder de la oposición o Ciudadanos. Es una apuesta que tenemos clara y que está determinando que la política del gobierno de la comunidad también haya aumentado el conjunto de sus líneas de apoyo a la industria. Una política industrial clara, una política industrial fuerte, una política que tiene un especial punto neurálgico de actualidad en la política energética, en el futuro de la energía, en esa transición a la que te has referido en tu intervención y que debe ser una transición efectivamente ambiciosa, una transición inexorable, pero que debe ser también una transición justa, una transición responsable, una transición transparente, una transición que piense en los costes y necesidades económicas, pero también en los costes sociales que acarrea. Estamos insistiendo y también en esa línea de insistencia estamos llegando a acuerdos con otras comunidades netamente españolas que apuestan por la industria, que no ven ninguna sospecha en esa transición necesaria, pero que sí valoran las consecuencias sociales de la misma. Me refiero a nuestros amigos y hermanos de los gobiernos de Asturias y de Aragón. Estamos desarrollando, por lo tanto, un esfuerzo muy especial en el sector de la energía, es un sector que en los últimos tiempos está protagonizando cambios muy veloces, cambios de inmenso calado, cambios a los cuales hay que dar respuesta. Pensemos, yo hoy lo quiero hacer de una manera muy especial, porque hoy se va a producir esta tarde una enorme movilización fruto de esa sensibilidad y fruto de la exigencia que territorios completos de la comunidad autónoma, que sus instituciones y que los trabajadores de esos sectores nos están pidiendo al conjunto de los responsables públicos en el caso de la minería del carbón y de las centrales térmicas, donde existen, no digo ya unas gravísimas amenazas, sino unas evidencias que se están materializando en hechos consumados. Un proceso que en muchos aspectos es inexorable, pero que yo creo que no está respondiendo a ese objetivo de transición justa y ordenada, sino más bien de abrupta desaparición de un tejido industrial valiosísimo del que hemos dispuesto durante muchísimos años y que es todavía la principal actividad de las zonas a las que me estoy refiriendo en el norte de las provincias de León y de Palencia. Algo que yo creo que en buena medida y lo estamos intentando puede todavía revertirse, al menos en parte, con decisiones correctas por parte del Gobierno y que en todo caso, y vuelvo a lo que hoy nos trae aquí, exige impulsar alternativas reales de actividad, especialmente en las cuencas, entre las cuales las energías renovables deben ser absolutamente esenciales. Quiero deciros y te agradezco de verdad los datos que has aquí anticipado, que este es un ámbito el de las energías renovables en el que nuestra comunidad tuvo en su momento una clara visión de futuro, en el que Castilla y León tiene una gran experiencia y puede presentar importantes fortalezas que le dan a grupos como Simens Gamesa la extraordinaria oportunidad de seguir creciendo aquí, de seguir apostando por nosotros, cosa que yo creo sí se va a producir simplemente por la inteligencia de grupos como vosotros. Pese al declive del carbón, pese a otras realidades inmediatas que en Burgos bien conocemos como fue el cierre y hubo también graves discrepancias de la central nuclear de Galonia, frente a otras decisiones pequeñas como ha sido también en la provincia de Burgos poner fin a la explotación o las últimas explotaciones en relación con el petróleo en el norte de la provincia de Burgos, hoy es un buen día para recordar, agradeciendo también la presencia de los medios de comunicación, que somos una comunidad privilegiada energéticamente, que somos una comunidad si se puede hablar en estos términos en un mercado cada vez más integrado no solamente desde el punto de vista nacional sino también el mercado ibérico y el mercado europeo exportadora neta de energía, exportadora neta de electricidad. Mirad, una comunidad que por referirme tan solo a los datos de los tres últimos años ha generado de media el 11% de todas las necesidades eléctricas de España. Y este es un dato muy elocuente de lo que significamos significando la economía de Castilla y León tan solo, entre comillas, aproximadamente el 5% de la economía de España. Pues bien, representando el 5% de la economía de España, Castilla y León, incluso con esas crisis a las que me he referido, ha venido generando en los últimos tres años de media el 11% de las necesidades eléctricas de España. Pero es que precisamente, a pesar de que hoy debemos preocuparnos y ocuparnos también de los sectores energéticos más tradicionales, nuestro punto más fuerte son precisamente lo que vosotros representáis, las energías renovables, que en ese mismo periodo de tiempo han supuesto aquí, en Castilla y León, cuando los objetivos, como tú has recordado, para el año 2030 en el conjunto de la Unión Europea es llegar al 32% de la producción de energías renovables, en estos tres últimos años las energías renovables han supuesto ya en Castilla y León el 65% de la generación total de energía eléctrica en la comunidad. Casi 30 puntos, casi 40 puntos por encima de la media nacional. En particular, nuestra comunidad es la primera productora de España de energía eólica. Son 244 parques con una potencia instalada de 5.600 megavatios. Los colaboradores, los trabajadores de la planta que saben cuáles son las máquinas que estáis produciendo automáticamente os dais cuenta de la enormidad que significa ya esa potencia instalada, pero también de la enormidad que va a ser sustituir las antiguas máquinas de los parques por las nuevas máquinas que vosotros ya representáis. Lo que supone, como aquí has recordado, casi el 23% de toda la generación eólica actual de España. Son cifras muy importantes que muchas veces nosotros mismos no hemos sido capaces de transmitir pero que ponen de relieve una apuesta de muchos años de Castilla y León, una apuesta de muchos años de muchos grupos, los más importantes, y una apuesta muy especializada de unos trabajadores que han apostado sin duda alguna por un sector de futuro. Pero es que partiendo de esta posición de fortaleza las expectativas de desarrollo de las energías renovables en esta tierra son también muy positivas. a corto plazo y esto ya incumbe al propio trabajo que estáis aquí desarrollando todos los días los proyectos que han resultado adjudicatarios de las últimas subastas de renovables en estos tres últimos años van a suponer la apuesta en marcha en nuestra propia comunidad, en nuestro territorio de otros 700 megavatios eólicos a los que se añadirán también 82 fotovoltaicos y 50 de biomasa eléctrica. Y a medio y largo plazo el elevado número de solicitudes existentes para nuevos proyectos en Castilla y León nos lleva a estimar que se podrían incorporar otros 2.100 megavatios eólicos adicionales y hasta 4.300 fotovoltaicos. Pero esto ya es futuro, esto ya será otra historia. Lo importante es que todo esto nos va a permitir en el inmediato futuro seguir siendo un referente nacional en la generación eléctrica y en particular en la generación eléctrica con renovables. Nos va a permitir cumplir muy anticipadamente como ya lo hacemos algunos de los compromisos y algunas de las exigencias y obligaciones de España en materia de las energías del futuro y por tanto superar con éxito algunas de las asignaturas de la transición energética. A una comunidad como esta nadie le puede dar lecciones ni de estar a la cabeza en España de la lucha contra el cambio climático ni de no estar dotada de estrategias de eficiencia energética y de energías renovables lo que por otra parte nos autoriza todavía más para exigirle al gobierno de la nación decisiones inteligentes en cuanto a plazos en cuanto a medidas en cuanto a planes alternativos para que esa transición no suponga ningún dolor ningún quebranto no suponga la despoblación de zonas importantes de la comunidad. Y yo creo que todo esto en resumen ofrece a Ximen y Gamesa y yo estoy convencido que lo va a aprovechar enormes oportunidades de seguir apostando por nosotros. Seguid haciéndolo porque nunca os arrepentiréis. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos